¿Qué pasó? Resulta que ayer han comparado a nuestro compañero y amigo Gil Garza con Willy Wonka. Míralo nada más. ¿Será más viejo Gil? Willy Wonka está más guapo. Gil, más talentoso, ¿no? Es más amistoso. Oigan, o sea, porque no vino le dicen cosas. ¡Ay, ay, ay! Silvia Garza, Silvia Garza. No tengo miedo.